El tema que está sonando muy bien ya en México, Centroamérica, los Estados Unidos, contento de obviamente tener también ese respaldo de mi padre, que es obviamente a todas esas mujeres inteligentes que abusan de esos inocentes hombres que le ponen que le compren carro, apartamento, yate y el bobito siempre ahí. Entonces debido a eso viene la canción El Bob, un tema que gracias a Dios quedó con muy buenos arreglos, muy buen sonido y obviamente para el deleite de todo este público amante de la buena música. No imaginé, es un tema de conocido por José Luis Bolaño Iglesias, un tema muy romántico, con un muy buen arreglo, muy comercial, muy bailable, un tema que a la vez es muy romántico para dedicar. Contento de ver desabrido este tema, ya está sonando en diferentes emisoras, no solamente acá en mi país Colombia, sino en los Estados Unidos, México, Centroamérica, y reforzando con la promoción obviamente del tema y pidiendo obviamente a todos esos, a mis seguidores, a las personas que están conociendo a este nuevo artista colombiano, contando con todo ese apoyo, así como se lo han brindado a mi padre, Lisandro Mesa durante estos años. No imaginé que me enamoraría de tus bellos ojos y dulce caricia, no sé por qué mis amigas decían que yo no era el hombre que te merecía, y ahora te pienso más cada día que vivir sin ti no sé si podrías, Eres mi norte y hasta mi guía, la salvación de esta alma perdida. Bueno, para todos los televidentes de RCN, un cordial saludo a este servidor Juan José Mesa, y a las personas que quieran saber más de mí pueden visitar mi página web, que es www.juanjosemesa.com, Mesa con Z, de igual manera estoy en Facebook y en Twitter como Juan José Mesa, bendiciones, paz amor para todos ustedes, Juan José Mesa, ¡sabroso! Gracias por ver el video.